Mónica Echeverría, escritora, primavera de 1973 El golpe no dio tiempo para deprimirse, había que actuar. En un principio esconder amigos, luego cuando la casa había sido allanada y no era segura, esconder libros. Después, trabajar en la clandestinidad. Ese no era para mí un destino trazado. Tenía dos hijos escapando de las garras de la Dina. Yo ahí, sin miedo, hacía lo que me pedían. Llevaba mensajes en cajas de fósforos, cigarros, tampax, etc. Preparaba encuentros, advertencias, todo. Si no lo hacía, alguien moriría. Llevaba personas a las embajadas, conseguía casas de seguridad para los más buscados, como es el caso de Andrés Pascal. A la vez que el enemigo agudizaba su búsqueda, más inverosímiles eran los lugares de encuentro. La puntualidad era clave. También lo era el descubrir cuándo uno estaba siendo seguida. Llegué a ocupar de correo a mi hijo pequeño y rubio para entregarle una carta al cardenal Silva Enríquez. Una ola, un suspiro reventaba por ahí. Alguna parte mía, lejana, se detenía a respirar. Hacía una pausa. Luego todo continuaba. Todo. Hasta que cayó mi hija Carmen el 5 de octubre de 1974. Partimos. De primavera a primavera resistí con ese destino no trazado que me convertía en una especie de espía, de mujer vagando por las calles, como cámara a gran velocidad, registrando y borrando, despidiendo a los sobrevivientes. Chile. A 30 años. Fragmentos de la memoria.